de los 74 para acá que siguió nuestro bueno de los 74 seguí en el rostro seguí cantando seis días a la semana tres martines su profesión era cantante eso era lo único que yo podía hacer si yo estoy trabajando seis noches a la semana y tres martines tenía el lunes para descansar cinco días porque muchas veces tenía grabaciones allá donde me caían las grabaciones con nosotros pero la gente pensará que un cantante era ir a un sitio nocturno y eso es también bueno ahora es más mucho más fácil pero en aquellos tiempos sabían tanto cabaret tantos nightclubs que todos tenían dos por lo menos dos orquetas grandes y ahí esos nightclubs no eran de dos días a la semana no eran seis días a la semana si tú trabajabas seis días a la semana y hacía uno o dos martines maestro yo tengo entendido que me corrige si usted fue compositor de un número que se llamó que será mí eso es cierto sí pero no me dieron ese número de suyo así mío si tú como un cultivo fuerte que esa otra más es el otro átomo que yo grabé también juntito se llama el cubo encargo de la cual este año pues pero ese más viejo es de ser más de los que también fue como los 60 60 eso es finales de los 50 por ahí sí 59 siempre que son tantos pero se expresó no me dijo eso bueno no importa es que es que es tanto y tanta música a usted grabó con la orquesta de tinto puente sí y lo revelado completo excepto por un número que lo hizo un cantante cubano el nombre más mucho el dios más mucho más mucho y él fue el canto ahí en el guamón con margarito pero el reto del lado yo creo que es el número como se inspiró usted como lo hizo ese número era era se suponía ser un instrumental no tenía letra vamos estamos en la grabación en el estudio si vamos a grabar están pasando las cosas pero esto tito hacía eso a menudo estamos pasando los números entonados para empezar a grabar de momento esto dice que no sé no creo no me suena no me hace lo que yo quiero que pase con ese número y me dice todo nivel acá ya yo voy acá escriban unas letras para eso escriban unas letras unas cosas y nos va a ver ellos entonces entonces lo sacamos al piano entonces pensamos que será mulata y entonces me dice ya yo y me parece que dice lo que será mi prieta que es lo que tiene el cha 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 mi cha 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 y entonces tito está está haciendo otra cosa pero está escuchando dice ah eso es eso es eso mismo es póngalo en póngalo en pero no te dieron el crédito pero no le dieron el crédito no pero esa la letra es suya sí con coautoría también con el otro sí yo metí sí pero yo metí la letra pero ya había un referente melódico de tin tan 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 o si no el arreglo estaba hecho pero ella sin letra bien era un instrumental y todo porque en ese álbum él grabó hay como creo como tres números por lo menos que son instrumentales no le dieron crédito pero número suyo sí pero pero eso pasaba mucho no 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 de no darte crédito muchos de los directores eso no fue el único intercrito eso pasó aquí en colombia también con muchas fuentes y otros pero bueno eso muchas veces los directores el mismo jose cuybelo tú te crees que a la 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 lo escribió jose cuybelo ese era un canto cubano pero viejo viejo del tipo de la muerte si y él no tomó y lograbo y le puso su nombre a la 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 si es un cartón es un chant ya a la 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 es una cosa que no canto de casi todo pero pero lo pregó no es usted más los pregores todos son mía la idea es ser un estribillo un coro sí porque no es exacto porque no tenía letra yo tenía lo único era el canto ese a la 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 más nada ok entonces ahí rené hernández escribió el arreglo y lo que tiene la parte cita bueno nuestro entonces estamos en los años 70 qué pasó allá en los 70 qué pasó su vida yo seguí como te dije seguir cantando con un ramón al hueso en el rosa para ese tiempo entonces hicimos una película así que se llama rossner a donde yo salgo al frente evitamos nuestro como se llama la película rossland rossner por la una de las compañías menschen que para ese tiempo era de los grandes de halibut y esa película la podemos ver en colombia o eso no está esa película está la verdad están vendiendo todavía así en casera y yo salgo cantando tocando tumbando ahora al frente de la banda si salgo como dos o tres veces de cositas y cortitas pero si salgo y se ve salón la gente bailando y todo eso bueno entonces ya el uno de la tita era la llevo difícil y la otra era la hija de de charlie chaplin la hija de charlie chaplin sí sí bueno entonces qué pasó en los 70 después bueno ahí seguir grabando así haciendo coritos con yayo para diferentes para diferentes compañías y diferentes como te dije grabamos los coros y ahí estuve hasta el 1990 como va a ser la década de los 80 ustedes si yo estaba en el rostro en 6 no sé a la semana los veranos el día como cantante líder no cantante yo fui siempre líder yo fui cantante de al frente yo nunca fue fui en la orquesta como con segundo cantar de ahorita yo fui siempre en el líder al darte líder siempre canto en español no no canto en inglés también sí en el ross radio captaba en inglés también mira música americana segura música tocábamos música americana también sí y tocábamos para el harris humboldt que ese era la de esos más grandes que hay de bailarines el de el baile clásico ok y durante todos esos años yo estaba escuchando la orquesta de jamie dorsi chimi dorsi que no que le mira ya se había muerto campes y aunque bueno toda la suya javi james la orquesta de su ensamericanas y nosotros todas las noches teníamos que hacer una hora de música americana y entonces yo 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 cantaba los números americanos hasta 1990 ya ahí terminó su digamos su carrera como cantante activo y yo nunca también terminado de cantar así como para trabajar de cantar me mudé de nueva york para california en el 90 en 1990 me mudé de nueva york a california donde vive actualmente y entonces como al año muere mi primera esposa entonces después de eso yo me quedé quieto estuve como un año allí medio sin hacer nada y entonces de momento buscando así conocí unos músicos y me invitaron para hacer un para hacer un trabajo con ellos y fui fui para el astro 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 astroastronomía y si lo que fueron a la luna pues hay uno o dos que son de california una comida para ellos entonces ahí conocía voy a visitar una familia que cubana que yo conocía de tiempo ya y después de estar con ellos un ratito toca la puerta y esta es una señora y me la introducen se llama rebeca y ahí conocí a rebeca y sale que ella es maestra de piano rebeca mauleo no rebeca molina entonces sabe que lleva el maestro de piano canta también y y diferente instrumento que ella es maestra y entonces me sigue y la familia ese era cantante también en la mayor y vive aquí ahora y eso ya viene a la mesa pero tú estás cantando no voy a hacer un trabajo tengo un ensayo una agrupación que no conozco pero guapo a ser la primera vez yo no he cantado aquí no sé pero no la yo nunca les dije que yo había trabajado grande que había ido a japón que había cantado en las vegas no sabían de su trayectoria y entonces me salió puedo ir yo no sé porque no lo voy a poder atender porque voy a estar me busco una silla cerca de la puerta y yo me siento ahí calladita y no molestó a nadie bueno lo hice lo hicimos terminamos el ensayo entonces me dice que cantaba bonito me gusta la voz y bueno lo hicimos amigos entonces el momento me dice bueno yo creo que usted debe seguir cantando que le parece si yo le busco un sitio le busco un sitio donde para usted pueda estar parado y cree que es posible y dice si y va y va a uno de los hoteles y me busca un contrato para empezar los jueves por la noche y yo hago una agrupación chiquita 5 y yo 6 y ahí me quedo tres años pero durante ese tiempo yo estoy saliendo con ella y entonces bueno los casamos los casamos entonces está ahora viviendo en mi casa un día ella se va al carajo que ya no están las cosas que no puedo tener adentro en la casa porque hay muchas cosas y está arreglando y poniendo sus cajas y si bien y yo no sé nada yo estoy en el cuarto y lo que está así era acomodando cosas que encontró esta casa esta caja con cortes de los periódicos de retratos de los economías y bueno y la diferente orquestas magasín discos y grabaciones mía que yo la había preparado y entonces yo estoy así en en el comedor estoy así tomándome un café me parece me acuerdo porque es un momento bien y ya entra pero lo más seria con algo en la madre con algo en la mano y le veo y le digo what's no que pasa que honey querida creo que lo es me dice me dice yo no sé no sé yo no sé lo que pasa pero yo encontré esto en el garaje y esa eras tú y yo creo que lo que tiene mira estos write-ups de los periódicos de magazine y yo digo si, y ese soy yo y tú nunca me dijiste tú nunca me dijiste tú me quieres decir que yo estoy casada con un señor que tiene un nombre famoso, grande, de grabaciones y nunca me dijiste no, no lo sabía yo dije, bueno, la verdad es que no te quería decir nada porque no quería que tú fueras a pesar que yo era un tipo de eso que yo estaba cortito y entonces iba a echar un pie y iba a dejar sola y iba a abusar de ti como de, hay fama hay fama de esas cosas pasar y entonces me dicen yo no sé no sé ni qué pensar ni qué ahora sé yo pero de momento que yo estoy casada con una estrella de la música latina americana y entonces me dice me emparte y yo tú sonaba como sonaba tenía que tú tienes que volver a cantar tú tienes que volver a cantar sí me toca así sí, sí, sí me dice tú no puedes conseguir así eso es lo que te gusta a ti eso es lo que te da sí, sí tú tienes así que ahí empezó a sí a buscarme trabajo y se hizo mi representante en Los Ángeles y eso y empecé a tocar y estaba cantando todas las semanas todas las no fallaba nunca los diferentes hoteles sí una cosa esa de la vida qué buena esta emoción de este maestro aquí bueno maestro ya vamos terminando porque yo sé que estoy muy bien ahora viene la parte más interesante bueno chévere hay un tipo que me hace ah el doctor delgado sí no sé cómo pasó eso consigue mi mi número me llama a casa a Lancaster y dice mira yo soy Jaime Delgado y soy Jaime Delgado el médico de aquí sí oh qué bien y soy amigo de 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 no de otro y tenemos un programa que hace un un programa que se llama el manicero por la mañana o algo así y y donde es donde estaba lo llamó desde donde sí desde aquí desde Colombia en Colombia ya y él como consiguió su contacto eso es lo que yo sé nunca nunca yo nunca le he preguntado cómo pasó eso yo esta noche le voy a preguntar pregúntale sí pregúntale y entonces porque también para ese no para ese tiempo querían hacer una entrevista por la radio y entonces hicimos una entrevista desde el linecast aquí a Colombia en el programa ese que se llamaba manicero por la mañana o algo así y el tema era el manicero así el tema que sí que usaban y entonces ahí estaba él una de las personas que llamaron el programa mientras estaban haciendo la entrevista fue Jenny Pérez Jenny Pérez la coleccionista de Jenny Pérez hizo una llamada cuando pasó esto y entonces me dice está hablando con el maestro Tony Molina yo soy un fan suyo yo a mí me gusta me encanta la música suya y ellos estaban tocando mi música en el programa ya sabían de mi música entonces por ella parece que fue y por Facebook sí por el Facebook ahí se hizo la conexión esa pero no todavía no cae todavía en ese retrato está fuera de esa entonces primero fue el médico sí el médico dio un viaje a Lancaster y fue al club donde yo estaba tocando con mi agrupación Jaime 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 fue a Lancaster él fue a Lancaster y fue al Light Club donde yo estaba tocando y sí y fue una noche de mi cumpleaños él estaba estudiando yo creo que en un sitio en California para ese tiempo pregúntale yo le pregunto esta noche sí pero dice y entonces bueno ahí por eso en el Facebook salió de momento un tipo que tenía un programa como hace como hace Rubéncito y como era como que se llama el tipo bueno la cosa es pero estamos hablando de qué época ya del 2010 por acá estamos hablando de hace reciente hace que menos de 10 años no estamos hablando ya sí del 2010 2005 2005 me elíptico ok porque en qué año fue que tú me traes el primero Rubén hace ya casi van a 5 años ah 5 años ok pues fue antes de eso ok sí ok este tipo tenía un programa también así también pero pues me escribió que quería llevarme traerme aquí a Colombia que conocía de la música mía y que tocaban la música mía aquí que si yo estaba interesado yo seguro que sí entonces seguimos hablando y yo así iba y lo visitaba en la estación ¿verdad? de Lancaster yo escuchaba el programa de él oye Rubén sí yo escuchaba el programa de él y tocaba estaba tocando mi música todo el tiempo y a la misma vez me estaba diciendo que me iba a traer para acá y que arreglara las maletas que ya tenía un contrato para ir a Panamá venir aquí de aquí a Panamá y de Venezuela y para acá la cosa es que nunca pasó nada mientras tanto me pidió grabaciones que yo tenía que se las mandara para él tener esa música y lo otro para hacer el trabajo y para acá y para allá y entonces no sé nunca me trajo me siguió con el mismo baile pero nunca pasó nada pero nunca pasó nada ok no sé Gracias.